Vamos a darle los muy buenos días entonces a Leonardo Duringer, gracias por venir aquí al canal para conversar un poco de la realidad del campo. Bueno, en líneas generales veíamos que hay un crecimiento importante en lo que tiene que ver con la demanda de insumos agrícolas. Básicamente, bueno, ¿cuál es el motivo de todo esto? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, como siempre el campo tiene distintas aristas y tampoco todos los jugadores están en una misma situación homogénea, ¿no? En realidad, hoy por hoy, la principal preocupación que tienen es el clima y claramente eso está por encima del resto de las cuestiones. Digamos, es una industria de cielo abierto y eso hace que la lluvia y las condiciones climáticas jueguen fuertemente en la actividad. Independientemente de eso, la suba que ha tenido los precios de los commodities en general, los granos en particular, en los últimos 6-7 meses, digamos, con algunas idas y vueltas, ha hecho de que el productor anticipe algunas decisiones de compra de insumos de este año, en la medida que puede, que tiene alguna certeza. La situación, digamos, de pandemia global pone incertidumbres sobre la logística de abastecimiento. Entonces, esto puede dar lugar a ver algún tipo de dificultad en la importación, en la llegada, independientemente de cuestiones particulares de Argentina. Digo, nosotros estamos inmersos en un sistema productivo global, el de commodities, y muchas de nuestras materias primas o las que se usan en el agro provienen de otros países. Entonces, todo esto generó un cóctel que, en general, ha conducido a que el productor anticipe algunas decisiones de compra para, digamos, para prevenir y darle certeza a algunas cosas dentro de todo su abanico de situaciones que tiene, ¿no? Y en este contexto, Leonardo, a ver, siempre el hombre de campo apostó pese a todo, ¿no? Pese a los contextos económicos, de impuestos, el clima, con todo lo que eso implica. Y también va cambiando, de alguna manera, de acuerdo a la situación que le toca vivir. Esa situación, ¿cómo la vive? Está bien, dependerá del tamaño del campo, dependerán determinadas cuestiones, pero, en general, ustedes, como empresa, ¿cómo ven al productor hoy por hoy? ¿Cuál es su mirada? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Entiendo de que el productor, a ver, por naturaleza es optimista. ¿No? Esto es lo primero que uno tiene que decir, como una generalidad. Si no, se dedicaría a otra cosa. Sí, tal cual. O sea, mete su inversión, su cóctel en una actividad que tiene, digamos, muchas variables sueltas. No solo una, sino varias. Entonces, de por sí, es optimista. En esa situación, por ahí hago un pequeño reconto de lo que fue el 2020. El 2020 fue un año, digamos, productivamente aceptable. Y donde ha podido desarrollar la actividad, pese a todas las restricciones, digamos, era alguien elemental dentro de la actividad de pandemia. Todo el conjunto de la industria hemos tratado de acompañar a ese productor en el desarrollo de su actividad y creo que eso ha salido favorable. Este nuevo año, como siempre pasa, es un año político en Argentina y eso le pone un condimento de incertidumbre. Cada cual hará su lectura y en su medida. Es un año que además venía con algunas cuestiones climáticas adversas. Ya estaba, digamos, algún pronóstico de relativa sequía o sequía. Y por otro lado, siempre pasa lo mismo. Digo, hay alguna situación de sequía, los precios compensan o no, pero, digamos, juegan hacia el otro lado porque falta producción, suben los precios. Entonces, también ahí aparece una motivación extra. Yendo a tu pregunta por ahí para no esquivar, yo entiendo que están muy entusiasmados respecto de su producción y, como siempre, siguiendo la continuidad de la inversión. Y, obviamente, bastante atentos, alertas a qué tipo de cosas pueda pasar en esta situación de contexto. Y ahí yo me restrinjo exclusivamente a la situación de política nacional. O sea, ahí es donde me parece que hay más incertidumbre para la toma de decisiones. La verdad que cuando vos hablas con un productor, lo que un poco plantea es tener el escenario limpio para poder planificar su año. Esa es su necesidad en términos generales. Pero, obviamente, son intereses todos contrapuestos y el gobierno tiene que tratar de articular. Creo que hoy hay nota del cronista hablando justamente de esto, de la necesidad de ver cómo se pone un techo a algunos insumos que tienen que ver con los alimentos. Un sector que, por ahí, tiene que avanzar todavía en la comunicación de cuánto es del agro lo que influye en el costo de los alimentos. Porque, digamos, hay a veces algunas cuestiones que se relacionan libremente entre el precio del trigo y el precio del pan y a veces la correlación es bastante restringida. Pero, bueno, todo eso es un trabajo, una tarea pendiente que tiene que hacer el sector en sí mismo también como comunicación. Estamos hablando con Leonardo Duringer, estamos hablando del campo, estamos hablando de los consumos y de las demandas. Exactamente. Y, bueno, las demandas, evidentemente, tienen mucho que ver con la tecnología que aplica el productor y cuando hablamos de esa demanda, de esa tecnología, evidentemente, todo lo que tiene que ver con fertilizantes, con fitosanitarios, forman parte del paquete tecnológico. Es por eso, creo yo, que se han dado estos incrementos de producción históricamente, ¿no? Sí, tengamos en cuenta, digamos, que el sistema productivo en Argentina es un sistema productivo líder, las necesidades de tecnificación y en la medida que tiene esta previsibilidad que hablaba al principio, se incrementan las inversiones y el ejemplo de ello es el tema de la fertilización. Digamos, la fertilización viene a cubrir parte de lo que se puede extraer a partir de la producción, reponer, reponer esa tierra y en ese sentido, el año pasado se vio fuertemente un crecimiento en la inversión en fertilización y este año vuelve a aparecer que la tendencia es la misma, ¿no? Se anticipan las compras en fertilizantes, también tenemos en cuenta que gran parte de este fertilizante viene de China y, digamos, independientemente de que se está viendo un ajuste de precios, un incremento de precios, digamos, suben los commodities, suben los insumos, hay una inflación en dólares por ahí global, que excede a lo que es Argentina. ¿Hay restricciones para que ingresen ese tipo de productos al país? No explícitas, tampoco es que es una cosa totalmente automática. Digamos, hay algún sistema de procesos administrativos que en alguna medida y a algunos proveedores les está complicando un poco más el camino. Si el proveedor tiene algún tipo de agregado valor local, eso es un poco más fluido. Si ya importa el producto terminado, es un poco más trabado. Digamos, sabemos que como país tenemos una restricción de divisa y eso se visualiza en que no se está dando automáticamente la DGI de importaciones. Leonardo, estamos hablando con Leonardo Duringer. ¿Y cuáles son, bueno, justamente, digamos, impactan de alguna manera estas restricciones? Vos hiciste un panorama de cómo está. Ahora, el productor, digamos, necesita insumos. Va a donde vos estás y decís, hay, no hay, digamos, falta, tiene que, por ahí va por uno y en realidad, mirá, este no está, pero tenés este que lo reemplaza. Puede haber faltantes. Puede haber faltantes. A ver, los que estamos en la parte comercial siempre nos gusta ese cuento del colectivo. Viste, el último que me queda, me voy a quedar sin esto, ¿no? Mirá, este estaba esperando. Sí, justo para vos. No, independientemente de esa situación, hoy no hay una cuestión concreta de faltante de productos que afecte la capacidad productiva del productor. Ahora, evidentemente ha habido mucho, nosotros denominamos mucha mercadería en el canal comercial, o sea que había un canal comercial que venía cargado históricamente y un productor que también viene cargado. Entonces, eso hace un efecto de amortiguador. Digo, no es que vos tenés un corte en la importación y que automáticamente vas a tener faltante en el sistema productivo. De cualquier manera, uno siempre sugiere, por lo menos, aquellas cosas que el productor tiene por seguro que va a usar, que además tiene una relación de insumo-producto favorable, porque los precios de los commodities, digamos, en términos de insumos son convenientes, que se asegure con quien fuere, con quien tenga confianza, que trabaja habitualmente, los insumos para parte de su desarrollo o plan productivo. Afirmar que no va a haber problemas o que sí los va a haber, tendría que ver con tener una certeza respecto del funcionamiento de varias cuestiones que me parece que sería un poco arriesgado. Correcto. No, lo que uno, por eso digo, sugiere es ser un poco precavido sin ser en el extremo, porque, digamos, la situación puede complicarse. A ver, y esto está pasando en muchos otros sectores y creo que, digamos, por este desayuno circulan otras personas de otras industrias. La situación de pandemia a nivel global le mete imprevisibilidad a todas las dimensiones de la cuestión productiva. Entonces, digamos, puede haber una fábrica afectada en China, puede haber una fábrica afectada en Rusia, mañana puede haber un problema en Europa, hay una restricción de vuelo, hay una restricción, digamos, tenés aislado un puerto. La verdad que nos acostumbramos, todos, entiendo, o estamos acostumbrándonos a vivir con un nivel de incertidumbre mayor al que habitualmente estábamos dispuestos a tolerar. Hoy pueden pasar varias cosas más de las que habitualmente podían pasar. Yo dejo una pregunta para el próximo bloque, no sé si Rodolfo ha dejado una también. La mía tiene que ver con, a ver, es feo verlo de esta manera, ¿no? Pero, ¿qué beneficios puede traer al campo argentino la pandemia a nivel mundial? Se dice que, no sé, ha habido momentos en la historia de la humanidad donde las guerras han hecho que países como la Argentina se hayan convertido en lo que el mundo necesitaba, proveedores de comida. ¿Ve un panorama similar? Se lo preguntamos en el próximo bloque a Leonardo Duringer. Bien, y también me gustaría, bueno, hablando con Leonardo, que es el referente de una empresa que está en gran parte de la provincia de Buenos Aires, que nos comente un poco dentro de la provincia cuáles son los principales productos que más se están vendiendo y en qué porcentaje es ese aumento de la venta de insumos. El día de hoy con Leonardo Duringer, el gerente comercial del grupo Ceres Tolvas. Y bueno, habíamos conversado lo que tiene que ver con el crecimiento de la demanda de insumos agrícolas. Bueno, básicamente, ¿cuáles serían los principales productos que se están demandando y en qué porcentaje es ese aumento? Sí, está muy buena la pregunta y aparte, relacionándola con la de Claudio, digo, el crecimiento de la demanda, sobre todo si ríos en fertilizantes, eso es lo que se denomina un crecimiento de demanda anticipada, o sea, previo al uso, que hay gente, digamos, que se denomina tomar posición o comprar anticipadamente, o bien para poder ponerle precio a sus granos que está produciendo, o bien porque le parece que el insumo tiene un costo razonable y prefiere asegurar hoy ese insumo y no dejarlo en futuro. Y en realidad, ¿por qué lo relaciono con la pregunta de Claudio? Porque la pregunta de él es respecto del rol del agro y Argentina en este contexto de pandemia. Creo que básicamente se vio que la producción de alimentos vuelve a la escena, nunca se fue de escena, vuelve a la escena y Argentina como productor de alimentos, uno tendría la sensación de que tiene una gran oportunidad para impulsar su crecimiento. Recordemos que Argentina produce alimentos para más de 10 argentinas, entonces, evidentemente, su eficiencia, su performance, de la forma que se produce, con todas las preguntas que se hacen sobre eso, el agregado de valor adicional, qué otras cuestiones podemos nosotros exportar de manera de tener mayor valor agregado y que son decisiones políticas de largo alcance, de largo plazo, pero nos parece que es una oportunidad importante que tiene Argentina. Y por otro lado, no olvidemos que la mayoría de las economías, digo, no soy economista, pero uno medianamente lee, la mayoría de las economías en esta situación de pandemia han inyectado dinero para tratar de llevar adelante la actividad y eso ha generado una inflación en dólares, una de las razones que explica el incremento del precio de commodities, es decir, que justo desde el punto de vista productivo, por lo menos, y de divisas y del país, ha sido algo que juega a favor. No sé si lo que otrora fue ser el granero del mundo, pero evidentemente hay una oportunidad que deberíamos poder aprovechar. Yo me quedé pensando esto del granero del mundo, ¿no? Cómo seguimos exportando commodities y por ahí todavía nos está faltando, que si bien ha cambiado un poco el paradigma y hay valor agregado, pero todavía no quizá con la intensidad que un país como Argentina podría tener, ¿no es cierto? Sí, ahí hay un poco de mito y un poco de realidad, en mi opinión. A ver, digo, cuando uno exporta, así exporte un grano de soja, hay una cantidad importantísima de valor agregado en todo lo tecnológico que tiene ese grano. Digo, me preguntaba Rodolfo en el corte lo que es la comercialización de maquinaria agrícola, nosotros somos concesionarios Yondir, y la tecnología y el desarrollo de la tecnología a nivel de qué manera hacer mayores seguimientos de las máquinas, aplicaciones variables, cuidado del medio ambiente, una tecnología responsable contra esa habilidad. Todo eso es un paquete tecnológico que va junto con la semilla. Entonces, no es que vos estás produciendo solo semillas, la semilla también tiene tecnología. Que no es la semilla de hace 20 años, digamos. Los agroquímicos que se utilizan también tienen un crecimiento tecnológico para cambiar de banda, para tener menor impacto en el medio ambiente. Digo, hay un desafío permanente muy grande de toda la industria, a nivel mundial y obviamente a nivel local. Y toda esa tecnología es mucha investigación y desarrollo que después termina exportándose en ese grano de soja. Nosotros por ahí asociamos el valor agregado a, después de la soja, el aceite, el espelar, la harina, el cerdo, etc. Lo que sí es cierto, pero podría ser aún más. Seguramente, seguramente, totalmente. Pero bueno, eso también tiene que ver con algunas cuestiones de reglas de juego y de previsibilidad en inversiones a largo alcance, porque ninguna de los agregados de valor están pensados a corto alcance. Y por otro lado, no nos olvidemos que hoy... Perdón, tiene que ver con esa falta de previsibilidad a la cual vos hacías referencia. Difícilmente, hoy una empresa como está en nuestro país, bueno, salvo en rosas excepciones, pero difícilmente, por ahí con la falta de previsibilidad que hay, destine determinada inversión para, bueno, producir, no sé, algún derivado de la soja, por ejemplo. Sí, sí, tal cual. Hoy conviene más exportar la soja como viene. Sí, y por eso, y no nos olvidemos, digo, porque son distintos caminos, ¿no? Que nuestro principal cliente, uno de los principales clientes que Argentina tiene como alimento es China, y que China ha hecho toda esa inversión y tiene toda esa capacidad instalada en China. Entonces, posiblemente avanzar en la trazabilidad en la producción, que es un camino que está empezando a recorrer Argentina, a Precid, nosotros estamos trabajando con ellos y con algunas otras asociaciones, tiene que ver con la posibilidad de empezar a exportar alimentos a otros lugares, que pueden ser Europa, que requieren o tienen otros estándares, y eso podría generar una oportunidad de valor agregado distinto. Pero, digamos, porque por ahí uno piensa, bueno, yo podría exportar carne de cerdo. Digo, una, y hay, inclusive hay una discusión hoy a nivel nacional, si se ponen más creaderos o no se ponen más creaderos, que sería una forma de exportar valor agregado de soja, porque es uno de los usos que se da al alimento de soja. Pero bueno, es todo otro capítulo en el cual por ahí hay que involucrarse más para entenderlo y saberlo, ¿no? Y recién pensaba, cuando vos contabas lo de Argentina y en este momento, digo, en un país, y esta es la gran dicotomía, ¿no? En un país que produce alimento para 10 argentinas, lo que por ahí vemos en el Banco de Alimentos, y nos encontramos con las dificultades de llegar a una pila de gente y nada, el leitmotiv del Banco de Alimentos, ¿no? Que es rescatar alimentos que se desperdician. ¿Cómo cierra esto, no? Le dijimos a Leonardo, el último tramo de la charla dejémosla para el Banco de Alimentos porque Leonardo Bringer es, a ver, uno de los entusiastas trabajadores del Banco de Alimentos. Tal cual, tal cual. Y, bueno, este año ha sido un año con un crecimiento de demanda importante, de las necesidades que tienen las asociaciones, con muchas asociaciones, comederos, merenderos, cerrados, lo que ha dificultado también la logística, el desafío que nos ha pasado a todos, supongo cada uno de ustedes también, de reordenarnos, y la verdad que en eso Mario y todo el equipo ha hecho un laburo espectacular y se reordenaron para poder salir adelante y poder llevar los alimentos por el canal que estuviera habilitado, por la iglesia que estuviera abierta, por el perendero que estuviera abierto y nada, fue un desafío importante. Y la gente de Tandil, que es lo que por ahí yo quiero rescatar, que ingansablemente nunca deja de apoyar, ¿no? Y sobre todo en los momentos más difíciles aparece esa solidaridad tandilense que, bueno, supongo que muchos deben haber hablado en algún momento por ahora. Sí, perdón Rodolfo, no, quiero comentar algo cortito que tiene que ver con lo que fue el año pasado y algo inédito que no se dio en la historia del Banco de Alimentos, que fue, bueno, que el banco tenga que decir, miren, espérenos que haya lista de espera, digo, por la situación que se estaba viviendo, debo haber sido fuerte para ustedes también como referentes del banco, tener que decir, bueno, espérenos porque no podemos abastecer a todos, ¿no? Sí, por un lado eso, por la sobredemanda, por otro lado, como tantas veces nos ayudan a dar difusión en el Banco de Alimentos, costea parte de su costo de estructura con algunas actividades que ninguna de esas pudimos hacer. No hubo cena, no hubo desfile y así varios, no hubo correcaminata, teníamos fecha y se suspendió ahí a una semana del evento, era en marzo. Así que el desafío también fue como está bastante de moda ahora, ¿no? El reinventarse. Dentro de esa reinversión, reinvención, digamos, permanentemente tratando de buscarle distintas opciones, distintas alternativas, se está trabajando prácticamente en todos los rubros, incluso en algo que en algún momento era impensado, lo que tiene que ver con rubros como frutas, verduras, tratar de acercar ese tipo de productos a los comedores, ¿no? Sí, hay un trabajo muy interesante, el otro día salió inclusive una nota en La Nación y en una asociación que se está haciendo con el Banco de Alimentos de Valcarce y el de Mar del Plata. En conjunto estamos haciendo un trabajo para avanzar con el rescate de frutas y verduras de todo lo que es el cordón fruto y hortícola, digamos, de ahí de Batán con un equipo de gente y bueno, hay un desafío muy interesante que se viene haciendo bien y por otro lado, otro trabajo que se va haciendo en paralelo por ahí con fruterías y verdulerías del ámbito local que también estamos encontrándole la vuelta para rescatar al alimento, ¿no? Esta idea de que el Banco de Alimentos nace como su visión central es que si nosotros pudiéramos recuperar todos los alimentos que se desperdician evitaríamos casi el hambre en el mundo, entonces el objetivo es el rescate. Obviamente que hay otras herramientas pero la donación, la donación directa, etcétera, nos ayuda un montón, pero el objetivo sería poder rescatarlo. Lo dijo a la pasada pero realmente es como que da una sensación bastante particular. con lo que se desperdicia en el mundo se podría alimentar a los que hoy no pueden comer. Sí, sí, es así. Está probado. Increíble, ¿eh? Increíble la realidad que hoy nos toca vivir y los desaprensivos que somos en ese sentido. Leonardo, gracias por aceptar la invitación aquí al desayuno y te vamos a seguir molestando. Dale, genial. Sos un hombre multipropósito, entonces... Y no hablamos de la faceta de docente, de lo que el trabajo realmente importante que realiza la Facultad de Económicas. Es verdad, para la próxima. Para la próxima. Bueno hecho. Muchas gracias por la invitación y ojalá haya servido a poder transmitir esto, algunas cosas de las que uno convive. Yo estoy en esta industria de hace 13 años que estoy en el agro pero también siempre he estado vinculado también a los alimentos con el trabajo en Cañuel entonces, nada, me parece interesante poder charlar estos temas. Sí, señor. Gracias, Leonardo. Gracias, es muy valiente. Leonardo Dringer charlando con nosotros bueno, de varios temas, por siempre es la verdad que muy muy interesante escuchar a la gente que sabe. Bueno, cerramos este desayuno con la presentación de Tu Lugar Roticería. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar.